La insuficiencia renal crónica ha aumentado un 23% en una década. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que pueden desencadenar esta enfermedad? Entre los principales se encuentran si usted padece de diabetes, presión arterial alta o hipertensión, antecedentes familiares, raza o etnicidad. En realidad podemos afectar a nuestros riñones ingiriendo cualquier otra sustancia que no sea agua. Por eso nosotros recomendamos que lo más importante es que un paciente ingiera por lo menos 2 a 3 litros de agua cada 24 horas. Y en esta época de tanto calor, imagínese usted, dependiendo de si el paciente suda o no mucho, dependiendo del área donde esté, para evitar la progresión a una insuficiencia renal crónica. Ya cuando la enfermedad se encuentra en etapa avanzada, podría presentar los siguientes síntomas. Además, retención de líquido, falta de aire, fatiga, desorientación, náuseas y debilidad. Esas dos enfermedades que han ido en aumento, como es la diabetes y la hipertensión arterial. También los cálculos renales, como había dicho anteriormente, son factores que conllevan a que a un paciente se le dañen los riñones. Si tiene alguno de los factores de riesgo mencionados, asegúrese de hablar con su médico sobre la salud renal y hágase las pruebas de detección que necesite lo antes posible para así evitar entrar en un proceso de diálisis. En tu salud, Jamel Canan.